ya nada más para cerrar porque son muy mal pensados, ¿le torcerían el brazo a Santiago Krill con lo que se le conoce y le has destapado? No, 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 no le soltó, es ya un acuerdo previo de que era Xochitl, o sea, realmente se sumaron todos, pero ya era un acuerdo que ya venía caminando, que ya se había tomado desde un principio, porque de lo contrario, si no fuera eso, pues el presidente es un profeta, ¿no? Sí, por cierto, en algún momento nos tendremos que sentar ya cuando estén definidas muchas cosas a reírnos, a hacer un segmento de lo más ridículo de este proceso, García Cabeza de Baja encargado de la seguridad. Claro, eso es maravilloso, eso se lleva a la, eso lo pondría en primer lugar en la lista, pero además de qué partido político del PAN, que tú pensarías este código de ética, de moralidad que tiene el Partido Acción Nacional, y ponen a un prófugo de la justicia que tiene ahora en la aprehensión, que además se le acusa de vínculos con el narcotráfico. Y como Maru Campos ya impidió la distribución de libros, imagínate, secretaria de educación. Y me encanta esto, que solo porque este, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, porque si no hubiera sido García Luna y no Cabeza de Baja, esto es maravilloso. Miguel, la invitación de siempre para que la gente lo siga viendo, de lunes a viernes, ¿no? Sí, de lunes a viernes de diez a doce del día, www.contralinia.com.mx, estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, también lunes, miércoles y viernes de una a dos de la tarde, en una mesa de análisis, y por supuesto contigo todos los días, en la noche, sin censura, Contralinia, una mesa de discusión, de análisis, y de presentación de investigaciones. Como debe de ser. El maestro Miguel Vadillo, en nuestros estudios, mañana, mañana mesa de Contralinia Sin Censura TV, con Miguel, con Nancy, a quienes les agradezco que estén haciendo este esfuerzo, en esta alianza informativa, y les recuerdo que todos los detalles de las investigaciones que se mencionan aquí, las encuentra en las plataformas de contralinia.com.mx, y los programas en YouTube, así búsquenlos, como Contralinia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Continuamos, porque todos somos Sin Censura.